Sí, estamos ahorita coordinando con el Departamento de Secretaría, en vista de las situaciones que puedan acaecer a partir del sábado y el domingo, con la situación social y la convulsión política que estamos viviendo, para dar oportunidad a los jóvenes interesados en la modalidad distancia sábado y domingo, y poder hacer una matrícula intensiva el día sábado, ya que hay bastante escupo, especialmente en la modalidad del tercer ciclo de educación básica, por lo tanto vamos a invitar oficialmente a todos los interesados en matrícula de MAJAT o la matrícula distancia, en la modalidad del tercer ciclo de educación básica, séptimo, octavo, noveno, bachillerato en ciencias y humanidades acelerado, bachillerato en salud, nutrición, bachillerato en informática y bachillerato en administración de empresas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos para poder optar a este formato de MAJAT? Bueno, básicamente el certificado del año anterior, en el caso de los alumnos que están en el TPA, pues ellos van a tener su cupo reservado, pero sí es necesario que vengan, verdad, para que muestren la copia del certificado y poder ir avanzando en el TPA, y estamos trabajando también para poder, antes del 26, estar entregando los certificados de la escuela vacacional, y que también los alumnos, no solo del Franklin, sino que de otras instituciones, tengan ya el documento en su mano y que puedan ellos gozar de la matrícula en sus centros educativos. Las personas que son de otros centros educativos y que desean formar parte de MAJAT, Franklin, en este año, ¿cuál es el proceso que deben seguir? Sí, ellos igual pueden traer ya su partida de nacimiento, tienen que adquirir la bolsa, te va a estar dando el día sábado en la mañana, verdad, para que puedan llenar todos los documentos, pero básicamente tienen que traer su partida de nacimiento, su certificado, una copia del certificado del año anterior, dos fotografías tamaño carnet, llenar la documentación requerida que viene en la bolsa, específicamente la ficha del SASE, que es un documento que Secretaría lo ocupa, porque se sube, se actualizan los datos en el SASE, que es el Sistema de Administración de Centros Educativos, y poder dar paso, queremos nosotros el 15 de febrero, si Dios lo permite, tener oficialmente la matrícula en situ de todos los estudiantes del Franklin y evitar problemas de años anteriores, que hemos tenido problemas con más de 200 jóvenes, verdad, por problemas en el sistema SASE, y que eso, pues, de alguna forma nos... en el proceso de Secretaría no podemos nosotros entregar listados oficiales, no podemos entregar cuadro número uno a los docentes, tenemos que estar imprimiendo uno y otra vez, ese proceso es lo que no queremos nosotros, porque aparte de eso, pues, no usamos de todo el personal requerido en Secretaría, se esfuerza mucho el recurso humano, y al final se nos va cerrando otros procesos que queremos este año 2018, pues, sacar en feliz término y poder darle al padre de familia y al alumno egresado toda la documentación en su tiempo y que pueda él ir a la universidad con toda la documentación, si es posible, hasta con el mismo título, verdad, queremos esforzarnos para entregar en la graduación el título ahí en el acto, verdad, pero todo eso depende también de los estudiantes, de los padres de familia, que no hayan estudiantes con problemas de certificados de años anteriores, que aparece a última hora un alumno reprobado en una asignatura de años anteriores, incluso de ciclo común, se tiene que solicitar un permiso especial, y todo eso al final limita a que el proceso se vaya haciendo en debida forma.